Hola, qué tal, buenas tardes, bienvenidos al TBC Deportes al Día, los mejores goles del fin de semana, el de Omar Bravo en el clásico, vean, no nada tanto de Omar, sino la gran jugada que hace el equipo del Guadalajara, aquí vean cómo Fierro pone la pelota y qué bien la define Omar Bravo, el número 4, Yasser Corona, Luis. Sí, ahí está, Yasser Corona en el servicio de Ronaldinho Gaucho y cómo llega, ahí está, medido, precisión milimétrica, ¡pap!, cómo gira el cuello para hacer uno de los tantos goles del sábado. Y el número 3 que Rafa nos los va a narrar. De Veracruz. Sí, de Veracruz. Pero fue error del portero, ¿no? No, no fue error del portero, no se lancia, ahí está su poste. El número 2 es, a veces, dárlo tú, ese sí lo viste, Rafa. No, hombre, es un desastre. ¿Cuál desastre? Es un golazo, un golazo del cepillo Peralta. O sea, el Cata Domínguez demuestra que no tiene por qué estar en la selección. Golazo, 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 golazo. Para que Peralta se le anticipe, o sea, demeritas a Peralta. Y el número 1 es el de Edwin Cardona, la verdad que qué buen gol del colombiano, vean cómo la prende de zurda. Absolutamente nada. Estaba solo. A Cirilo, se estaba nada más viéndola. Pero, Rafa, ¿por qué tienes esa tendencia ahora de demeritar? Antes demeritabas lo de TVC, ahora hasta lo que hacen los futbolistas. Sí, no, qué raro. Yo no sé lo que le hice, me dio raro la liga. Y luego viene a captar sus goles.